No, ya, no he hablado un tono de la canción, no, 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 no se pasen, no se, no se pasen. No, ya, no, no se pasen. No, ya, no, 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 no se pasen. No, ya, no, 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 no que es la última que nos faltaría por tocar, ya hemos pasado por todas las demás chicas así que bueno, Midori va a ser nuestro personaje el día de hoy, claro que sí, vamos a darle vamos a actuar, vamos a ver qué tal nos depara esta entrega, claro que sí, para darles un pequeño resumen antes de empezar, estamos en la segunda canción del segundo concierto de la tercera sección, claro que sí, en la entrega pasada no lo terminamos, esa canción se llama Agro de Enemy, claro que sí, vamos a darle, vamos a ver si en esta oportunidad lo logramos, así que pónganse cómodos, cómprese su gaseosita, claro que sí, su cotufita y vamos a rockear, claro que sí, que aquí viene el rock, vamos a ver qué tal nos depara ah, por cierto, yo le dije que le iba a practicar y no la practiqué para nada ay, necesito poder estas partes no son tan difíciles el problema es cuando me llegan las notas tírifles esas notas me sacaron la otra vez y ahí va Geno uh, ya va, ya va, tú ibas andando muy feo estoy calentando bueno, se agarra muy bien muy poder, poder, un poquito y con más bien, bien bien, bien no, el poder, ahí tenía para agarrar vieron esta parte uh, ya va no, ya estoy bajando uh, ya va, ya va ay, cámbiate uh, llegó esta parte creo que sí lo puedo lograr y no me viene la tercera la, 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 otra vez esa, esas notas triples uy, no, lo vamos a poner es cansada me, me cansa uy, no ay, es que me cansé el brazo la verdad uh, cuando terminemos el concierto bueno digo, la carrera este juego adiós control nuevo control y bueno, esta partecita nos vino de maravilla nos hemos tenido para soltar el poder uh, me equivoqué ahí pero bueno, no pasa a qué me ponen estas partes que me dieran un poder en esta parte que esta parte no la tocó tan mal no sé cuánto le queda a la canción espero que ya se esté por acabar bueno, estamos equivocando mucho concentrémonos concentrémonos uh uh, qué locura bueno, yo creo que esta tres estrellas tres estrellitas estrellitas vamos a decir nos regalamos un poquito de propina al guillo por ahí no se llama y bueno, mi gente me disculpan por esa pequeña interrupción el juego se me salió sin querer y bueno, se me cortó todo y tuve que volverla a pasar así que bueno no pasa nada estamos aquí ya la volví a pasar y esto fue lo que hice en esta segunda oportunidad pero bueno no pasa nada las propinas fueron 145 las notas 90 la racha 48 y tres estrellas claro que sí no cambio mucho así que bueno vamos a darle con la siguiente vamos a ver vamos a ver qué nos depara por favor que no sea una locura esta es la tercera canción vaya, estoy cansado de las notas dobles por favor hasta cuándo hasta cuándo ya va, ya va me están guiñendo toda no, 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 no a ver, a ver qué pasó bueno, segundo intento claro que sí mi gente vamos a ver qué tal nos va primero, bueno, nos agarró uy, ahí de sorpresa esas notas vamos a ver esta vamos a ver qué tal nos va uy, no, no que no se nos vaya tanta no, ese ese poder ahí bueno, bien ay, estamos peleando para subir no, 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 no veje poder, poder, poder porque no para subir bueno, bien subimos ahí a ver uy, no es que esa parte entre uy, bien, bien o sea que esta canción es buena pues esas notas dobles no seguidas no este es como que este concierto como que tiene canciones un poco más modernas o sea, modernas en el sentido que son de la década del 2000 no sé de qué año es esta canción pero yo creo que sí es del 2000 creo no vi el año no me recuerdo el año que salió al comienzo uy, cuidado cuidado no me trataré no no quiero soltar el poder todavía uy, bien, bien, bien cuando nos llegan cosas así estamos relajados tenemos más podercito todo bien pero no nos equivoquemos en esa tontería ay, nos agarramos el poder bueno, no pasa nada bien, bien, bien no sé en qué momento soltar el poder la verdad voy a soltar ahí porque es que no sé cuánto le queda a la canción así que bueno joder, joder ay, no es que es muy larga uy, ya va te guardo el poder para estas cosas bueno, bueno no, no si no la van a poner así todo bien todo bien no pasa nada más poder ahí bien bien, bien, bien creo que era cuestión de agarrarle tomar el tiempo bien a las notas que salieron al comienzo uy, creo que todavía falta tenemos poder ahí lo voy a soltar uy, ya va he, he, he hay un pequeño error ahí mi gente se me apago el control pero bueno no pasa nada no pasa nada si son las novatadas si son las novatadas pues pagué sin querer y lo terminamos claro que sí con un pequeño error ahí a lo último yo creo que podríamos haber sacado cuatro estrellas si no me fuera equivocado ahí si no se me fuera apagado el control me escapa ahí también se me olvidó cargarlo y ya está que se muere bueno, vamos a ver hay tres estrellas 130 de propino 84% fueron las notas y 84 la racha claro que sí vamos a darle creo que nos faltan dos canciones si no más me equivoco si nos faltan dos esta y el bis claro que sí go, go bueno vamos a ver ay, por favor que no sean ah bueno uff puras notas dobles aquí uy, esto es otro ritmo ahí como fiesta, ¿no? no sé qué ritmo es esto bien, bien ajá sé qué ritmo es esto la verdad ay, el poder no puede ser este azul me estoy equivocando ahí bueno, no está difícil por el momento bien, bien poder bien podercito mientras tengamos poder estamos tranquilos porque nos podemos salvar de dificultades uy, ya va esa dama tuvo fe ahí estamos en verde bien quiero decirles que por el momento todavía no sé qué otra canción nos puede atraer al canal este esperemos que no haya otra vamos a ver si hago unas pruebas uy, ya va este antes de grabar el siguiente guitar este capítulo y esperemos que no salga ningún otro hay que ver cuáles canciones nos han desbloqueado bien uy, ya va ya va el poder bueno, todavía tenemos ahí por si acaso uy, no mire esa locura me llegan unas notas muy seguidas no sé si solta el poder aquí la verdad ahí tenemos más poder vamos vamos le voy a soltar ahí porque no uy esto ya no se acaba no les acabate ya bien no sí, no sí, sí, sí claro que sí la cuarta canción de este concierto tocada es la tercera que hemos traído pero es la cuarta de este concierto creo que viene el beat no se inventa ningún cantante ningún invitado para nada no queremos invitados en este momento miren 90% fueron las notas pero la racha 51 por eso nos dan 3 estrellas y nos dan 175 de propina esta gente dando propina ¿no? y ¿qué? todavía falta una más bueno o tal vez no haya beat sino que esta es la última bueno puede pasar la de Tool no hubo beat así que puede que este tampoco tenga beat esta es la última canción así que uy ya va uy ya va ya va tenemos poder por lo menos vamos con calma uy ya va ya va ya va con calma con calma ay el poder no puede ser no me fueron todas no ¿qué es esto? ay me cuesta la reza las notas ¿por qué? ¿por qué? no 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 agarralas bien no puede ser me sacaron tú eres muy malo muy malo 32% no no es que hay una parte que no no sé qué está pasando otra vez ya va ya va ya va ya va ya va no me enredo uff estamos super bajo pero bueno aquí no podemos acomodar me concentré joder bien bien no lo voy a soltar todavía en necesidad si no podemos acomodar bien no como me equivoco joder 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 porque que no no ha agarrado bien nada no a lo último ya va ya va ya va ya 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 no ya no 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 se pasen no se no se pasen y después de ese momento tan penoso 94% pero es que que está pasando 6% en el anterior creo que me faltaban unas 4% no esto ya no es divertido es triste bueno aquí estamos tercer intento mi gente aunque me tomé un par de minutos para descansar un par de horitas para descansar para después terminar de grabar este ejemplo claro que sí pero aquí ya estamos otra vez esta vez si lo logramos lo bueno que esta vez si tenemos poder llegamos con poder así que bueno vamos a ver si aquí podemos agarrar un poder bien bueno tenemos el poder full por lo menos la parte que venga podemos soltar el poder estamos en en verde creo que aquí viene ya creo que aquí viene estamos en verde estamos en verde son muy difíciles uy no 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 bien bueno por lo menos seguimos en verde vamos a ver si aguantamos un poquito más y estamos bajando estamos bajando ya va ya va espero que lo voy a soltar esperate aquí creo que ya va ya va lo soltamos lo soltamos lo soltamos mejor si 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 para que no bajemos mucho que mantengamos entre verde verde bien 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 la idea es ya acabate 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 uff bueno lo logramos mi gente uff eso estuvo bárbaro señores la última canción bueno esperemos que sea la última no es que vengan aquí con un beat una cosa loca ahí extraña y bueno mi gente 3 estrellas 150 de propina 84 fueron las notas y la racha bueno fueron 100 notas claro que si este creo que no hay más creo que esta es la última vamos a ver si efectivamente esta es la última tenemos 150 que nos dejó este concierto la carrera como tal tiene 17 mil aunque bueno no tenemos ese dinero porque lo hemos gastado y aquí estamos otra vez nos queda este último concierto claro que si que vale 2000 bueno lo podemos comprar tenemos 2314 claro que si bien este es el último concierto de la tercera sección claro que si mi gente y bueno vamos a cerrar esta entrega y bueno mi gente espero que se la hayan vacilado claro que si lo tocamos con Midori creo que la última artista femenina que nos faltaba traer aquí al canal claro que si ya después vemos con quien vamos a tocar y si les gustó su like su suscripción estamos cerca de los 500 suscriptores nos queda muy muy pero muy poco así que suscríbase dele a la campanita para que nos traigamos Outlast los jueves claro que si y sin más nada que decir nos vemos en una próxima entrega de las novatas de Guitar Hero que cada vez se ponen más complicadas claro que si por aquí por Clan Gaming Amén